Hoy, 5 de abril, la Iglesia recuerda a Santa Juliana de Montecornillon, o Juliana de Lieja, monja Agustina. En el martirologio romano podemos encontrar acerca de ella. En el lugar de Foses, en Brabente, hoy en Bélgica, Beata Juliana, virgen de la Orden de San Agustín, que fue en Montecornillon, junto a Lieja, y llevó después vida recluida, en la cual, fortalecida con gracias especiales, promovió la solenidad del cuerpo de Cristo. Fue una monja nacida en Retines, cerca de Lieja, Bélgica, en 1193. A la edad de 5 años, perdió a sus padres y fue colocada en el convento de Montecornillon, cerca de Lieja. Hizo rápidos progresos y leyó con placer los escritos de San Agustín y San Bernardo. También cultivó una ardiente amor por la Santísima Virgen, la Sagrada Pasión y, especialmente, por el Santísimo Sacramento. En 1206 recibió el velo y se dedicó a los enfermos en el hospital a cargo del convento. Desde muy temprano empleó toda su energía para introducir la fiesta del Corpus Christi. Este deseo se dice haberse intensificado por una visión que ella tuvo de la Iglesia bajo la apariencia de luna llena con una mancha negra, que significaba la ausencia de esta solemnidad. Ella comunicó esta visión a Roberto de Torette, el entonces obispo de Liege. También al doctor Dominique Huck, más tarde cardenal llegado de los Países Bajos. A Jacques Pantaleón, en ese tiempo archidiácono de Liege. Después obispo de Verdun, patriarca de Jerusalén y, finalmente, el papa Urbano IV. El obispo Roberto se impresionó favorablemente y, como en ese tiempo los obispos tenían el derecho de ordenar fiestas para sus diócesis, invocó un sínodo en 1246 y ordenó que la celebración se tuviera en el año entrante. También el papa ordenó que un monje de nombre llamado Juan debía escribir el oficio para esta ocasión. En 1230 fue elegida superiora por el voto unánime de la comunidad, pero pronto Dios le envió pruebas pesadas. Su convento estaba bajo la supervisión de un superior general, Roger, un hombre de hábitos viciosos y escandalosos. Él aseguró esta posición en 1233 mediante intrigas y sobornos. Disgustado por las virtudes y la piedad de Juliana y mucho más por sus súplicas y reproches, incitó a la multitud contra ella. Ella escapó a la celda de Beata Eva de Liege y luego a una casa que le fue dada por John, un canónigo de Lausana. Reivindicada en las cortes mediante la influencia de Roberto, obispo de Liege, ella fue restaurada a su posición en la comunidad y Roger fue desposeído. Pero en 1247 Roger estaba otra vez en el poder y consiguió de nuevo expulsar a la santa. Juliana encontró refugio en Namur y después en Foses, donde pasó los últimos años de su vida en reclusión. Por petición propia fue enterrada en Villiers. Después de su muerte, un número de milagros ocurrieron por su intercesión. En 1869 Pío IX confirmó el culto y permiso al oficio y misa en su honor. Gracias por ver el video.